Cuando dos mujeres se pelean, ¡uy! Bienvenidos a Cine 593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador. Las mejores amigas, Mía y Mel, dirigen una compañía de cosméticos que han construido desde cero. Hoy les vamos a contar de la película Socias en Guerra. Todo comienza cuando estas amigas empiezan a tener problemas financieros y deben tomar la decisión de unirse a una compañía más grande, pero cediendo un porcentaje de las acciones. Es aquí donde conocen a Claire, dueña de una industria de cosméticos que les hará poner en riesgo algo más importante que el negocio, su amistad. Tiene algunas escenas entretenidas, algo de humor, pero no logra convencer del todo. No hay mucho que decir. Usan los típicos clichés gringos para que algo sea gracioso. Pumar escondidos, lanzarse de una ventana, drogas, caerse con tacos, hacer algo ridículo, en fin, la típica película de relleno. Después de algunos papeles reconocidos de Sam Hayek, aquí desempeña uno que no aporta su carrera. Incluso en ciertas partes se ve muy forzado. Antes ya había participado de comedias, pero siempre su papel da el equilibrio a los que sí hacen comedia. Por todo esto y más en el termómetro de Cine 593. A Socias en Guerra le damos un 5.5 sobre 10. Y eso es todo por hoy, amigos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Cine 593, en Facebook, Twitter e Instagram. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!